Rocío Carrasco llega hoy a Sálvame para estrenarse como colaboradora con un formato del que se ha guardado un enorme secretismo. Poco o nada se sabe de la misión que va a tener Rocío Carrasco en Sálvame. La hija de Rocío Jurado acude este miércoles al que será, a partir de ahora, su plató y lo hace rodeada de un enorme misterio. Tras la confirmación de su fichaje estrella, sin duda, uno de los que va a revolucionar los próximos meses queda saber a qué se dedicará Carrasco en el programa. Tendrá su propia sección. Cogerá el relevo de María Teresa Campos como defensora de la audiencia. ¿Se incorporará Coem de Mujer tras la repercusión del documental? Las pistas que ha ido dejando la futura colaboradora POD, ni siquiera el equipo de Rocío, contar la verdad para seguir viva ha logrado extraer cuál será el cometido de Rocío Carrasco como colaboradora de Sálvame. La hija de Rocío Jurado retoma su carrera profesional y lo hace vuelvo a trabajar en televisión, junto a rostros que han estado a su lado en los últimos meses, como Carlota Corredera o Jorge Javier Vázquez, y con la productora que le ha tendido la mano para narrar su historia. Yo no estoy preparada para Sálvame y Sálvame no está preparado para Rocío Carrasco, afirma Rocío Carrasco en su vídeo de presentación como colaboradora. Sin querer arruinar la sorpresa, la hija de la más grande si dejaba entrever ciertos detalles que podrían iluminarnos sobre en qué va a consistir su trabajo. Carrasco confesaba no tener reparo en encontrarse con ninguno de sus ya compañeros aunque dejaba caer que esto podría ocurrir o no. Es decir, resulta poco factible que vaya a compartir silla como hacen los que habitualmente aparecen. No son pocas las voces que apuntan a que podría quedarse con el puesto de defensora de la audiencia, como ya hizo María Teresa Campos. Se trata de una sección independiente pero muy ligada a la presencia de conflictos entre colaboradores. No es que Rocío Carrasco no tenga soltura suficiente como para lidiar con los presentes pero acabaría entrando en terrenos pantanosos en los que no le podría interesar mojarse.